Querida madrina María Magdalena Rodríguez, aquí está Rosita, ¿qué le quiere hacer un show a usted, Rosita? ¿Y qué es lo que le va a cantar a su madrina? Es la hora, es la hora, es la hora de bailar, un pasito pa' delante, un pasito pa' delante, es la hora, es la hora, es la hora de bailar, un pasito pa' delante, un pasito pa' delante, oh, 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 yeah, 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 eh, perdido. Payasito del gozo, naricita de bombón, con tu carita pintada, tu triste corazón, si quisieras payasito, que tu fuera realidad, en el circo tu bailaras, te hicieras de verdad. Payasito de algodón, caricita de bongo Con tu carita pintada, pero triste corazón Dijera, payasito, no fuera realidad De circo, su bailarán, y te dijera de verdad Vaya Rosita Díganme, ¿y todas estas cancioncitas Dónde las aprendió? En el... Allá en el... Allá en el interinato Ahí aprendió Esa cancioncita Sí, que todo eso Solo hay niños ¿Se recuerda usted de los niños Cuando canta las cancioncitas? Sí En un chorrito dice que iba creciendo Vente padres, tu cuero, yo en el mar Un chorrito vivo de naciendo Padre, tu mar o derecha Y los mares saltaban, saltaban Y los mares saltaban, saltaban Con una alegría Ah, esas son todas las que... Vaya, ahí les va la adivinanza Había un río seco, 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 seco Y no crece agua No se niñera que se baja ¿Dónde el agua? El espejo No, mira que No baja el agua Siga cierta, baja el agua Si nosotros Y este río El río El río es El río, Rosita Un río seco, seco Ah, yo creo que fui a... A modelo Si Alá Si, hombre Si Si le han cortado el cabello a Rosita Que lindo Cuidado el pelo hasta aquí Y acá Que bonito Le han hecho como... Corte de... Corte de... Como en etapa, papá Así le dicen Si Si Por eso es que lo miro diferente, Rosita La miro distinta Vaya Vaya Y también... Gracias, Riquito ¿No ha venido Dima, papá? No Ah, pues no ha venido Dele, pues, Rosita Vale, va ¿Qué tal, mi niño? Bien Vamos Mari Es mi amor Lloro con ella Lloro con ella Yo sé que nunca Nadie más Por que la madre Porque la quiero de verdad Por eso, Mari Por favor Dame tu mano En continuación Yo sé que todo Estoy muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Me estoy muriendo por ti Por eso Ay, ay, ay Dame tu mano Y continuemos Yo sé que todo Estoy muy feliz Estoy muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude, Mari Que Dios me ayude, Mari Que Dios me ayude, Mari Ya que el amor De ella ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Me estoy muriendo por ti Ah, también puede cantar La... La... La chica Uh, oye La chica La chica y ahora La chica y ahora La chica y ahora Y yo se lo quita ¡No! Ma' pesuda mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La... 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 La libertad que por el amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Pasa por mi revera, juega mi poder así Regálame tu sonrisa, no te pego al cazar Se anda por el barrio y descansa, descansa y descansa ya Va a pes пережar, pecупa mi cintura Que por este rasgo vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la. Están bien, bien apasionadas, como dicen. Bien apasionadas, ¿cuál es mi amar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Ya se encendió el cañal? Agarro fuego el cañal. Eso, agarró el juego, el cañal. Les digo que hay un regalo, yo sí se los digo ya. Pero es pequeño el regalo. ¡Ay, no importa, no importa, no importa! No, si yo no estoy bailando. Yo sí que el regalo es pequeño, eso sí. Vaya, vaya. Madre. Una lágrima, mamá, en la arena, cabrón, en la arena, cabrón, cabrón, ay, que me das, que me das, yo sé lo que me das si te veo llorar. Yo sé lo que me das si te veo sufrir. No sé lo que me das un viento del mar. No, esto no puede dar. Ahí es el barón, ¿no? Ay, que me das, que me das, yo sé lo que me das si te veo llorar. ¡Abuela! Ya llego. Uy, si el cañal se encendió ya. Escríbame una carta, mi amor, y mande a mi otro beso, por su amor. Un beso quiero que me des, guarde en la boca tu calor. Escríbame una carta, mi amor, y mande a mi otro beso, por favor. Pa-ra-ra-ra. Pa-ra-ra-ra. Pa-ra-ra-ra-ra. Un beso quiero que me des, guarde en la boca tu calor. Escríbame una carta, mi amor, y mande a mi otro beso, por favor. jajaja se encendió el cañal ahorita rosita se inspiró va vamos a ver cómo les digo no es un regalo el gran regalo tampoco pero pero agradable pero es que se está emocionando está emocionando mucho vamos a ver voy a sacar regalito ahorita en este momento porque la cantante se lo han ganado para que se que en la carita cuando canten cuando bailen cuando anden sudando no como les digo no es mucho pero si les digo también algo desde ya ahorita les digo algo ya casi no sé si ahora o mañana si dios permite vamos a hacer una rifa de unos regalos y que van ahí tienen que participar rosita y usted vaya mañana o sea que va a ser si no es hoy en la tarde en mañana pero quiero que participen todos es de parte de la señora de una señora de méxico entonces estemos pendientes para para esos regalos verdad pero a usted perdone como es que le dicen a usted niña pamper va 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 me llaman a mí ni a rosa pamper ah por qué porque pone los pampers no a por eso le dicen la 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 pamper no la yo no sabía que mire yo y al cómo se llama al magnate va que le decía pamper y yo no entiendo a por eso o sea que también se llama rosita usted entonces ya habría voy a ver una rosita dos dos citas 4 4 dos citas entonces está la rancherita va a los citas pamper no se agarran las dos citas yo no estoy llorando ay 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 soy basurista soy basurista ay ya no ya no estoy llorando estoy llorando 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 triste en la mente yo nací llorando soy basurista soy basurista que va volando 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 solulando soy basurita soy basurita No vine al mundo Que triste es la mente Yo nací llorando Soy basurita, soy basurita Soy basurita Si es que esa es una canción ¿Quién canta esa canción? Es una mexicana, ¿verdad? La Luchavilla Luchavilla es Luchavilla es quien canta esa canción Me caí de las nubes Eso Cornelio Reina Por poquito yo pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte cayente en los brazos De una linda y hermosa criatura Me cambió con su linda vestido Y corriendo a esconderme llevó Se colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Luchavilla Luchavilla en concierto Ah, no es Cornelio Reina ¿Y lo de la Luchavilla era? Sí La cantaba Cornelio Reina A tirarme a matar, de verdad Olvidar a una ingrata apertura De mi cara me sube Vaya, vaya Cosa seria Bueno, queridos suscriptores Gracias, señora Magdalena Rodríguez Gracias por apoyar a Rosita ¿Verdad? Ya más tarde, Rosita A la hora de la cena La... ¿Qué quiere? O sea, que ahorita Quería comer algo o qué? Sí ¿Qué quiere que le compre? Una torta, también una gastrocha Dos dólares Dos dólares Eh, vaya Es que como la señora Magdalena Le está ayudando a ella Sí Tiene más de los cinco Rosita, le voy a conseguir Le voy a ir a buscar la torta ahorita Oiga Le voy a buscar la torta Allá, allá enfrente Bueno, aquí está Magdalena Magdalena Rodríguez Le entregó dos dólares Que ha pedido Rosita En este momento Gracias Gracias, bendiciones Gracias